muchachos como están buenas noches hace mucho tiempo no venía a hacer vídeos en mi canal de youtube el día de hoy estoy haciendo un vídeo porque quiero promocionar todos los combos que yo tengo de playstation 3 yo tengo una lista más o menos de unos 500 combos hay muchísimos juegos que tal vez ahora en la tienda ya no están o de repente toca descargarlos por la parte muchos de ellos no se consiguen pero quiero enseñárselos a ustedes yo tengo muchos combos porque tengo mucho tiempo en esto de playstation 3 entonces me han ido quedando muchos combos cualquiera de estos combos que les voy a mostrar el día de hoy los tengo a solamente 2 dólares con 50 centavos 2 dólares con 50 centavos no importa si tienen 10 juegos 5 juegos 8 depende cómo pueden hacerme el pago me lo pueden hacer por paypal si ustedes desean si tienen paypal pueden hacérmelo les voy a ir mostrando pues miren los combos que tengo igualmente si ustedes quieren digamos contactarme a mi whatsapp directamente lo pueden hacer y me pueden pedir digamos el pdf con todos los combos que yo tengo disponibles listo tengo muchísimos combos o sea combos buenos como pueden ver combos de 9 juegos combos de 2 juegos combos de 3 combos de 8 combos de 10 juegos combos de 5 todos cualquier combo que ustedes escojan vale solamente 2 dólares con 50 porque lo hago hago esto para mis seguidores de mi canal de youtube si qué es lo que tienen que hacer simplemente darle al whatsapp les voy a dejar mi número de whatsapp aquí en la descripción de este vídeo me contactan a mi whatsapp y me dicen hola javier cómo estás mira vi tu vídeo de youtube y estoy interesado no sé en que me mandes la lista de los combos que tienes que de hecho son como les digo son más de 500 combos entre juegos infantiles juegos de deportes juegos de guerra juegos de acción juegos de terror juegos de aventura juegos de pelea de de todo si juegos de toda clase god o war assassin combos de play 2 combos de play 1 combos de play 3 en español bueno tengo de todo no entonces pues eso es lo que prácticamente quería decirles a mis seguidores de youtube si quieren de pronto combos yo sé que algunos de ustedes pueden descargarlos hasta gratis pero hay mucha gente que tal vez no sabe cómo hacerlo cómo descargar los juegos cómo instalar el gen cómo instalar tiendas si entonces o hay mucha gente que simplemente dice no yo no sé quiero mis juegos originales hay mucha gente que quiere sus juegos originales entonces qué pasa si ustedes quieren sus juegos originales simplemente me contactan estos todos son juegos originales yo les mando el correo les mando la contraseña les mando los pasos de descarga ustedes ponen a descargar los juegos y una vez los juegos se descarguen pues los pueden jugar muchos de estos juegos tienen online otros no tienen online bueno como todo no simplemente que digamos la que hace x juego no haya cerrado la plataforma entonces pueden jugar online si ya cerró la plataforma pues entonces no se podrá jugar online pero podrán disfrutar el juego como tal en su historia normal y completa listo también tengo por aquí pues juegos individuales y de pronto ustedes dicen no es que no quiero combo quiero un juego individual entonces yo también tengo juegos individuales de cualquier tipo de juegos porque como les digo yo tengo juegos de hace más de 8 o 10 años que salieron y que en la tienda ya los han quitado y yo los tengo en las cuentas que tengo originales de playstation 3 listo entonces pues a ver cualquier cosa que necesiten lo que ustedes necesiten pueden si simplemente contactarme en el whatsapp que les dejo acá abajo y nada me dicen quiero tal juego quiero el pdf con los juegos individuales o con los juegos en combo recuerden tengo juegos individuales que son estos y tengo juegos en combo que son los que les mostré listo todos estos juegos son funcionales porque son pues originales ninguno les va a fallar su consola no tienes que estar hackeada tiene que estar eso si ya la última versión original de 4.91 que es la versión que salió para playstation 3 y nada tampoco es difícil simplemente yo les mando con un video un video que yo mismo hice ahí en el en el en el canal de youtube les mando el paso a paso de como deben descargarlo le mando el correo la contraseña la garantía yo les doy garantía yo les doy garantía de los juegos de que por decir un ejemplo de que no me sirvió o a veces los juegos se descargan mal salen con error 800 no se que listo no hay problema vuelve y lo borra el juego vuelve y lo descarga o sea les doy garantía de los juegos de que los juegos tienen que descargarle e instalarle bien ¿cuánto? solamente 2 dólares con 50 ¿cómo hago el pago? por paypal si no tienes una cuenta de paypal pues simplemente te creas una cuenta en paypal y asocias tu tarjeta de crédito y me haces la transferencia de solamente 2 dólares con 50 listo entonces pues nada muchas ciudades ahora lo que quería comentarles a todos que tengo juegos de play 3 por montón lo que quieran y todos los títulos que quieran y nada pues me contactan quedamos así y bueno espero en algún momento poderme vincular nuevamente a hacer vídeos como antes hacía lo que pasa es que ahorita como tengo varios locales y también ustedes pues algunos saben que trabajo con criptomonedas y toda la cosa estoy dedicado mucho a lo que es el local a las criptomonedas entonces no he tenido como mucho tiempo de sentarme a hacer vídeos entonces por eso hago este videito corto para que sepan que también vendo juegos pues originales de play 3 tanto de play 3 como de play 4 como de play 5 también tengo muy buenos combos de play 5 muy buenos combos de play 4 entonces me pueden contactar listo cualquier cosa pues ya saben al whatsapp listo muchachos eso es todo y bueno cuando tenga tiempo como les digo subiré vídeos también tengo un local de ropa para los que no saben vendo también ropa de mujer de hombre de todo entonces pues he estado como muy muy metido aquí en los locales y toda la cosa porque es que hay mucha gente mucha gente quiere juegos mucha gente quiere bueno si sus juegos como tal de play 3 play 4 play 5 entonces cualquier cosa contáctenme muchachos contáctenme al whatsapp que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo solamente le dan clic o lo agregan a su whatsapp les voy a dejar el indicativo que es más 57 si ustedes están en otro país ponen el más 57 como lo dejo en la descripción del vídeo si están digamos en colombia quitan el más 57 y ponen solamente el número listo entonces aquí se los voy a dejar en la descripción cualquier cosa estamos en contacto muchacho se me cuidan todos